Saludos mi gente y pues venimos de esta bonita parte de la ciudad de East Boston, un bonito lugar de parque de reservación en esta bonita parte de área que la verdad para mí es un gusto, es un placer que ustedes puedan disfrutar de lo bonito pues que cada ciudad ofrece y pues esta ciudad de East Boston tiene esta bonita área por esta parte del lugar que hace línea con la ciudad de Chelsea, vean esta hermosa parte de área, muy hermosa a disfrutar mi gente, les voy a estar llevando el recorrido por las diferentes partes de camino, allí para que les quede la idea de este bonito lugar y donde se encuentra mi gente, allí les voy a estar mostrando las imágenes, vean esa pequeña colina, la vamos a estar subiendo para para tener la vista de los alrededores y pues ustedes puedan disfrutar, se la puedan pasar bien mi gente, ahorita les vamos a hacer la vista a sus alrededores, allí ustedes pueden observar la parte del puente Tobin Bridge de Boston, que hace línea con la ciudad de Chelsea y la ciudad de Boston, vean la hermosa parte donde los encontramos, está bien bonito mi gente para disfrutar, esta parte de Rillo hace la línea con la ciudad de Chelsea, muy bonita estas dos ciudades, muy recomendables a disfrutar mi gente, la verdad para mí es un gusto, es placer que se la puedan pasar bonito, disfrutando que es de lo que se trata, que ustedes disfruten cada espacio que yo les ando llevando para que pues se puedan pasar una bonita experiencia de todo lo bonito pues que siempre les ando llevando de cualquier partecita pues que para mí es bastante bonito dejárselas ahí como recomendación, si ustedes viven a los alrededores de estos lugares pues ahí les queda la idea mi gente, créanme que se pueden llevar una una bonita experiencia de todos estos bonitos paseos en los diferentes lugares de ciudades que siempre les ando llevando, vean la parte de ya de la ciudad, muy bonito, la verdad como les comento está bien bonito lo que lo que es este mirador acá, porque se tiene todo lo que son sus alrededores de las diferentes ciudades y pues la verdad como les comento para mí es un placer como siempre poderles mostrar todo este tipo de contenido para que ustedes pues se la puedan pasar bien que es de lo que se trata vean allí solo se cruzan ese puente y pues ya están en la ciudad que ustedes gusten, tanto la ciudad de Chelsea como la ciudad de East Boston mi gente, y pues estos hermosísimos espacios que como les comento se encuentran acá, esta era la pequeña colina, el pequeño mirador que se encuentra en este lugar mi gente, está bien bonito para que se vengan a tomar esa hermosísima foto, esa bonita postal, se los voy a estar llevando en grande para que ustedes puedan observar todo lo bonito de sus alrededores, les voy a estar haciendo la caminata por esa parte ahí para que puedan conocer un poquito del lugar mi gente, pero quiero llevarles la vista en grande, vean, así es como se puede observar mi gente, vean, es todo lo bonito que acá se puede, se puede ver, vean, es una hermosa área mi gente, vean esa parte de, de piedras allí, son partes muy bonitas para que pues las personas puedan disfrutar y pues me imagino que han de haber nombres allí de, de algo de historia por, por el lugar, ya vamos a estar llegando hasta ese lugar, está bien vientos mi gente, así es que allí esperando como siempre se puedan llevar la mejor imagen, vean ese hermosísimo puente de el Tobin Bridge de Boston mi gente, bien hermoso, una hermosísima imagen, se pueden llevar una hermosísima postal de este lugar mi gente, vean, también tenemos allí el puente viejo también que hace línea con, con la ciudad de Chelsea, allí la parte de sal para los que ya conoce, para los que ya retornaron a sus países y pues gustan tener la idea de como están en estos momentos estos lugares, pues así es como se puede disfrutar mi gente, vean lo tranquilo de, de lo que es este río, está bien bonito para relajarse, las personas acá caminando con sus animalitos, si ustedes pueden observar la parte verde del lugar, está hermosísimo mi gente, la verdad que está bastante relajante este lugar y pues como les comento, ahí para las personas que viven en otro país, otro estado, pues se queden con esa bonita idea, vean ese, ese lugarcito allí también es un bonito lugar de parque ya por la ciudad de Chelsea, algún momento voy a estar yendo allí para también hacerle las tomas desde esa parte hasta esta parte de costado donde me encuentro mi gente, la verdad que son bonitos espacios que, que la verdad a gusto andárselo mostrando, como les comento para que ustedes puedan disfrutar y pues tener la idea de lugares a donde poder ir a disfrutar, a pasársela bien, llevar a sus hijos, a esos familiares que los visitan de, de otro país, de otro estado, pues allí les queda la idea, yo sé que hay muchas personas pues que viven a los alrededores, no tienen la idea de todos estos hermosísimos lugares y para eso está este canal, para andarles mostrando todos estos lugares, vean está bien bonito todo lo que es la parte de orilla de muelle mi gente, y pues ese hermoso puente que, que la verdad pues no hace mucho tiempo lo, lo renovaron, lo hicieron nuevo entonces, se renovó ese lugar y pues así es como pueden observar mi gente, es un puente bastante bonito porque es elevadizo, el se eleva hasta lo que es la parte de, de la cima allí, entonces es bien bonito cuando se está elevando, en estos momentos pues todo está tranquilo, pero cuando él está haciendo eso pues es un tráfico que se hace allí, así es que tampoco es recomendable que se eleve, vean allí las partes de, de barco mi gente que están haciendo la descarga allí en lo que es el lugar, como les comento esto es lo que ustedes pueden disfrutar desde acá mi gente, la parte de la ciudad también de Riviera allá, por esa parte de colina, son lugares la verdad, bastantes hermosísimos mi gente, como les comento estos vídeos son para eso, para que pues ustedes se puedan pasar un hermosísimo momento agradable en familia, disfrutando que es de lo que se trata mi gente, que ustedes se puedan llevar esa bonita experiencia de todos estos lugarcitos, que la verdad pues como les comento, para mí es un gusto, un placer que ustedes lo puedan disfrutar, vean allá también hay parte de miradora y por esa parte de, de la cancha la verdad que está bien bonito mi gente, allí esperando pues se, se la estén pasando bien esas personas como les comento que me ven de otro país, de otro estado y pues gustan tener la idea de como son los espacios en cada ciudad de, de Massachusetts, pues acá, ando como siempre tratando de de llevarles las imágenes, pues para que ustedes puedan tener esa idea familiarizarse, por si algún día pues ustedes vienen a hacer los paseos a este bonito estado, pues ya por medio de mis vídeos, ya les van quedando estos lugarcitos, como idea a donde ustedes se pueden ir a pasar un, un bonito momento en familia mi gente, y pues como les comento, a muchas personas que no conocen de estos lugares y viven a los alrededores, pues también allí les queda la idea para que se vengan a pasar un bonito momento en familia, disfrutando traer a sus hijos, sacar a sus familiares que los visitan, de otro, país, de otro estado, pues que ellos también se lleven esa bonita experiencia de, de todo lo bonito pues que las diferentes ciudades ofrecen, como les comento, para mí como siempre es un gusto, es un placer que ustedes se la puedan pasar bien, que es de lo que trata este contenido, que ustedes vayan teniendo ideas de dónde ir a pasársela bien mi gente, hay muchas personas pues que, que vienen a hacer los paseos a estos bonitos estados y pues no tienen una idea de dónde ir a disfrutar y pues ya por medio de mis vídeos, pues ya van teniendo esa idea, vean esos hermosos miradores por estas partes de muelle, como les comento, como les comento, son lugarcitos que la verdad están hermosísimos mi gente, bien hermosos la verdad da gusto para, para mí que ustedes se puedan llevar esa bonita experiencia, las partes acá de de las orillas de, de las orillas de, de el muelle, son bastante altos estos diques por, por la cuestión del agua que no vaya a sobrepasar, entonces hacen estos grandes diques, vean acá partes de estructuras antiguas, de lo que hubo en su momento acá, y como les comento, los famosos diques acá mi gente, bastante, bastante bonitos, son, como les comento, son vídeos para que ustedes se la puedan pasar bien, se la puedan pasar bonito, disfrutar que es de lo que trata mi gente, que ustedes puedan llevarse esa bonita experiencia de cada espacio que, pues este canal de Boston Channels Vlogs, como siempre les anda llevando, ahí nada más como siempre pidiéndoles que, que si no están suscritos mi gente, se suscriban, que compartan los vídeos con amigos familiares y pues allí, en sus diferentes plataformas, para que pues más personas los puedan acompañar y pues que el canal, vaya creciendo cada, cada día más y más, vean, son vistas, la verdad bastantes impresionantes mi gente, vean, son lugares, la verdad bastantes relajantes, a mi como siempre me gusta llevarles un poquito de, de lo que es su alrededor, porque de eso se trata, de que ustedes puedan disfrutar de todo lo bonito, pues que cada espacio ofrece, allí para las personas pues que le trae, esos gratos recuerdos de cuando vivieron acá, pues allí las imágenes mi gente, esa es la, la parte de sal que pues, se encuentra en este bonito lugar de área, y acá vienen a recoger sal para tirar en todo, lo que son los alrededores de, de estas ciudades mi gente, es para el tiempo de sal y pues, ya ustedes saben que, como les comento, para mi es un gusto, es un placer que, que puedan disfrutar de cada lugarcito que les ando llevando, como les comento, ahí nada más que no, se les olvide dejar ese like, no saltarse los anuncios mi gente, que eso, eso nos ayuda un poquito con, con los gastos para poderles llevar todo este tipo de, de contenido de las diferentes ciudades mi gente, no es fácil, créanme que todo, todo cuesta, pero, como les comento, para mi, sería de gran ayuda, pues si, si ustedes no se saltan los anuncios, si ustedes gustan hacerse miembro de, de el canal, si ustedes gustan hacer cualquier donación, allí en los, en los videos de super gracias, también allí lo pueden hacer mi gente, vean, este bonito, lugar de piedras, la verdad está bien bonito mi gente, vean, aquí se asemeja, lo que es el nombre del lugar, de donde los encontramos, vean, hermosísimo, la verdad que, como les comento, ahí como siempre, no olviden suscribirse, dejar ese like, tocar la campanita, pues para no perderse de ninguno de mis videos mi gente como siempre, cuídense, pasenla bien, disfruten, de este recorrido que les estuve llevando, de este bonito lugar de área, de parque, muy bonito, una bonita, parte de área de reservación, hasta estos momentos, pues todavía está, verdecito el lugar, y pues, allí como siempre, cuídense, disfruten del video, en el momento que lo vean, y pues por aquí los vamos a ir despidiendo mi gente, cuídense, que la pasen bien, adiós. ¡Gracias!